Hola amigos Youtube perros, soy Pegasus, el jefe la semana pasada no subió video debido a lo que pasó con Heidi, después del anterior video que subió Kaump creí que iba a perder una gran cantidad de suscriptores, pero después de ver las estadísticas en Social Blade, el solo perdió 4 suscriptores, así que no fue mucha perdida y yo creí que ese video iba a dejar en bancarrota al jefe, ok no pero bueno, además Kaump está con una ronquera por lo tanto es muy difícil que el vaya a subir videos con su voz normal por un largo tiempo, así que me ha dejado a cargo el canal, yo mientras tanto lo llenare de clickbait y teorías más la regla 34 para así coger todo el dinerico xd, esperen dicen que no se puede monetizar videos con la regla 34, malditos hipócritas del contenido family friendly De una vez vamos a comenzar con el video, hoy hablaremos del rey león 2, recuerdan ustedes esa escena donde Simba es atacado por los forasteros, en este caso hablamos de la familia de Sira, en dicha escena muere Nuka y al final Simba regresa a la roca del rey pero herido, pensando que Kou le había tendido una emboscada, he aquí el nombre la escena de la emboscada porque si no el titulo del video sería muy largo Sin embargo te has preguntado, que pasaría si Simba fuera asesinado en dicha escena Analicemos esto de una u otra forma, y es que en dicho final alternativo si Simba hubiera muerto, la que regresa a la roca del rey es Sira no Simba, segundo en este final Nuka no habría muerto Y tercero Sira se decidiría matar a los demás herederos al trono que había dejado el antiguo rey empezando por Kiara, pero al momento en ejecutar ese plan Kou se interpondría debido a que el ama a Kiara dándose cuenta Sira de su traición Aunque no necesariamente pudo ser Sira quien hubiese querido matar a Kiara, pudo ordenárselo a alguna de las leonas que tiene en su clan, o incluso a Bitani, pero en cualquier caso Kou se interpondría Aquí lo dejaré para aumentar el suspenso y ustedes me dicen como hubiera reaccionado Sira, una de las leonas de su clan o Bitani ante la traición de Kou Viendo los comentarios del foro el legado de Simba, el cual ya está casi muerto, ya que no muchos comentan cosas nuevas aquí pero bueno analicemos los mismos Un comentario dice que si Simba hubiera muerto en el rey león 2 Kiara iba a vengar la muerte de su padre, tengamos en cuenta una cosa, Kiara es una niña dulce y tierna Por lo tanto ella no querría hacer tal cosa, esa es mi opinión, incluso hay gente que pensó que si Simba hubiera muerto esta película sería un fracaso en taquilla ¿Por qué? Debido a que Simba es el personaje más querido de la franquicia su muerte sería un final bastante trágico y que no les gustaría por lo menos a la mitad de fans del rey león ¿Y ustedes qué opinan que pasaría si Simba hubiera muerto en el rey león 2 la escena de la emboscada? Dejen un comentario Bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo, si queréis ver más vídeos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales Suscríbete y dale click a la campanita, estoy seguro de que aquí encontrarás más, mucho más en este canal Tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente vídeo